La disputa en realidad es quien maneja la maquinita de hacer dinero nomás. No es eliminar la maquinita de hacer dinero, es quien queda como dueño de la maquinita de hacer dinero. Doctor Jorge Gray, ¿cómo estás? Senador nacional y ex-relator de la Comisión de Investigación del Caso Mestre. ¿Cómo estás? Bien, un gusto estar aquí. Bueno, ¿qué comemos doctor? ¿Lomito árabe o lomito sándwich? Lomito sándwich. Sándwich de carne. De carne. Sí, bueno, y dos pilsen. Y dos pilsen. Enladas, porque el calor que hace doctor es desesperante. Y lo único que frena el calor. Lo único que aplaca el calor es la cerveza bien fría. Bueno, ustedes entenderán señores, si tenemos un poco sudada la cara ya sabrán que es por el calor. Bueno, dame dos sándwiches de carne por favor y dos pilsen heladas. Más fría de lo normal por favor, porque de alguna manera hay que sobrepasar este calor. Bueno doctor, esta cuestión del pedido de captura de Horacio Cartes que se libró esta semana da un nuevo capítulo a esta serie que se puede hablar ya que vamos a tener una nueva temporada del mecanismo aparentemente. ¿Qué implica esto para la historia política reciente en otro país? ¿Qué simboliza o qué representa este episodio puntualmente doctor? Bueno, a ver, primero es que le da una relevancia gigantesca a este tema del lavado de dinero, ¿verdad? Y lo que muchas veces hablamos, hablamos, hablamos y sin embargo ahí hoy podemos decir de que se está dando un paso adelante. Lamentablemente, lamentablemente no por parte de nuestro Ministerio Público y de nuestro Poder Judicial. Lamentablemente desde el Brasil, pero al final de cuentas resulta importante lo que podamos hacer para esclarecer un poco esto vinculado a Darío Messer que fue el sujeto de investigación en la Comisión Bicameral de Investigación de Público y Conocimiento desde fines del año pasado hasta marzo, abril de este año. Darío Messer dirige una red de cambistas en negro, que son los denominados doleiros en Brasil. Cuando comienza la justicia a apretarle en el Brasil, comienzan a caer socios, etcétera, etcétera, expande sus trabajos a Uruguay y a Paraguay. Básicamente el trabajo de él era lavar dinero a través de una red de cuentas a nivel internacional en paraísos fiscales, empresas de maletín, etcétera, etcétera. Entonces, de esa expansión desde el Brasil hacia Uruguay y hacia Paraguay es donde viene la conexión paraguaya, vamos a decir, el caso Messer. ¿Qué ocurre cuando viene él aquí? Él viene, se instala en Ciudad del Este y comienza a operar con cuentas bancarias a través de banca oficial. Vienen de paraísos fiscales, abren unas cuentas en forma irregular, etcétera. ¿Y qué pasa ahí? El problema que ahí comienza a tener complicidad de autoridades, de instituciones financieras, del Banco Nacional de Fomento. Es decir, siempre hay un pero, ¿por qué no se hizo tal o cual control? Siempre hay un pero, pero lo concreto es que vino de paraísos fiscales el dinero, sumas importantes en frontera de un extranjero. O sea, suficientes elementos según la ley para generar el reporte de operación sospechosa. Vamos a interrumpir y vamos a tomar el primer trago. Doctor, mira lo que es esta manija que te traje. Fantástica esta. Es la ideal para tomar libra en este caldón. Espectacular. Ustedes presentaron un informe, eso se elevó a la fiscalía. ¿Y en qué quedó eso, doctor? Porque, gracias, porque finalmente eso, si no redunda en una acción política, eso queda finalmente en una anécdota. Y qué terrible va a ser de que se haya, digamos, dado lugar a todo ese proceso de investigación con tantas voces que fueron citadas y tanto trabajo minucioso que se hizo en ese momento, como para que después quede otra vez en la pareja. Pero fíjate que es tan cierto lo que decís, que aquí nosotros presentamos todo eso, presentamos a la fiscalía. ¿Por qué? Porque en una parte de ese nuestro trabajo, los abogados penalistas que nos asesoraban, nos dicen, esto es comisión de un delito. Entonces establecen un dictamen que podrían configurar delitos y por lo tanto tendría que la fiscalía abrir una carpeta fiscal, investigar, imputar y enjuiciar a la persona. ¿Por qué el Ministerio Público no acciónó debidamente? Le entregamos al Ministerio Público y el Ministerio Público hace como que va, como que toca el tema, etcétera, etcétera, va. Y cuánta sorpresa me llevo cuando el día ese que interpelamos, recordá que interpelamos al ex-ministro del Interior, a Juan Ernesto Villamayor, lo interpelamos y yo le hacía la pregunta al ex-ministro, le decía, Ministro, ¿por qué en el caso de Méser, etcétera, etcétera, ustedes tan pocos procedimientos, cuatro procedimientos nomás hicieron en el caso de Méser, en todo el caso de Méser? Entonces yo le digo, ¿por qué ninguna de las instituciones fueron intervenidas, ninguna computadora requisada para estudiar el flujo de...? Y entonces me dice, nosotros teníamos solamente las órdenes de los jueces por un juicio de extradición. Darío Méser no tiene ningún juicio en Paraguay, ningún juicio. Ningún juicio, lo cual te da a la clara de que no hubo un solo movimiento por parte del Ministerio Público. Cuando yo digo eso públicamente, el Ministerio Público hace una conferencia de prensa desacreditando el trabajo que hacíamos y bueno, yo digo, perfecto, genial. Arreglón seguido y ahí viene el moño de la cuestión. Ahora en el documento, no ya la resolución del juez, sino en el documento que presenta el Ministerio Público Federal del Brasil, hacen referencia a informaciones documentadas que están en el informe nuestro. Este reporte que emitió hoy el Ministerio Público Federal del Brasil, en donde se detalla las 18 personas que son... Esto ya es la resolución del juez. La resolución del juez, exacto. Donde están las 18 personas entre paraguayos y brasileros, y en donde último figura Horacio Cartes, figuran también, por ejemplo, personas como la hija del ex senador Bóveda, Leticia Bóveda, que es la abogada de Darío Méser, y como por ejemplo otros, un empresario de Ciudad del Este, otro empresario de la frontera, etc. ¿Qué todos estarían implicados en este esquema de lavado de dinero, doctora Critero? Y esa es la sospecha, ¿verdad? Nosotros ahí, de estas personas, habíamos incluido a dos de las personas que aparecen en esta lista, están en el informe que nosotros habíamos presentado, ¿verdad? El señor Lucio Mereles, Lucio Lucas Mereles, que es básicamente el gerente de Cambios Grendagüe, Casa de Cambios Grendagüe, que en Ciudad del Este funciona, y por el otro lado el señor del Shopping China, el señor... Felipe Coborno. Felipe Coborno, ¿verdad? Entonces, ¿y había suficientes elementos? Este reporte es muy detallado al momento de describir las supuestas implicancias de las personas que están aquí señaladas. El caso, por ejemplo, de Roque Fabiano Silveira, que hablaba de que supuestamente Cartes le pagó 500 mil dólares para que le proteja en su estancia a Darío Méser durante el tiempo que estuvo aquí presente. Hablaba también... Ahí hay una carta, por ahí hay una carta que habría sido dirigido, firmado por Darío Méser, que habría sido dirigido al expresidente, ¿verdad? Eso es lo que básicamente se... Por ahí están las copias de la carta, creo que está un poco más aquí en el documento anterior, me parece que tenés. Y sí, eso fue la solicitud de Darío Méser, porque allá, según lo que define este documento de los brasileros, es que estuvo primero en la estancia de este Silveira y posteriormente... La familia Mota. En la estancia de la familia Mota. Sí, que también la citan acá, Antonio Joaquín Mota, que habría sido aparentemente él, bueno, una de las personas que estarían en conversación con Darío Méser para poder tener esta especie de protección. Inclusive hablan de que hubo una especie de soborno, de que planificaban al menos, porque hoy bien lo decía Juan Ernesto Villamayor, el hecho de que tanto Leticia Bóveda como Darío Méser hablen de un soborno al ministro del Interior, no implica que efectivamente el ministro del Interior haya recibido ese dinero. De acuerdo. Entonces, a criterio de ustedes, efectivamente, ese dinero iba a concretarse, o sea, ese pago podía haberse concretado. Ese pago, indudablemente, según la policía brasileña, ese pago se concretó de alguna forma. Ahora no explican, eso yo creo que... Se concretó el pago según la policía. Se concretó según la policía, pero en realidad no tiene un respaldo documental eso en particular. El documento es muy preciso al momento de hablar de que la conversación estuvo entre la abogada y su cliente. Así es, así es. Pero estas son las cosas que yo creo que hay que entender. Cuando existe uno de estos indicios, ¿qué yo tengo que hacer? Si dicen el día de mañana que vos probablemente recibiste un dinero, y yo tengo que abrir una carpeta fiscal para investigarte. ¿Por qué? Porque tengo que sacar las cuentas de cuánto dinero recibiste en ese periodo de tiempo. Y si existe alguna transferencia de una cuenta que está vinculada a Darío Méser, por decirte. Si no hay ninguna cuenta, si no hay ningún dato, y bueno, vos estás fuera de la situación. Es decir, aquí no se trata de un prejuzgar o declarar culpable a alguien sin tener los suficientes elementos. A mí muchas veces en las entrevistas, te cuento una cuestión así particular, muchas veces me quieren hacer decir una u otra cosa, o contra Horacio Cártez, o contra fulano de tal, etcétera, etcétera. Y yo me cuidé muy bien en todo este tiempo. Y te aseguro que cada una de las cosas que digo, hay un documento que respalda, un papel que respalda lo que digo. Vamos a un brindis de lomito, doctor. Brindis de lomito. Porque acá siempre se hace un brindis de cerveza y de lomito. Doctor, ¿cuáles son las implicancias políticas que se va a tener con esto? Ya decías vos que dudas de que Cártez pueda terminar siendo extraditado a Brasil. Ahora, digamos, con esta orden de captura, eso no implica que te deba ser extraditado inmediatamente, sino que eso tiene que pasar efectivamente. ¿Ustedes creen desde el Frente Guasú de que él tiene fueros y que por lo tanto él debe ser desaforado en la Cámara de Senadores? Bueno, por lo menos hay precedentes anteriores de que el presidente se ha pedido su desafuero y que en algún caso se aceptó y en otros casos se ha denegado, ¿verdad? Caso Guasmus y caso Andrés Rodríguez, ¿verdad? Y que se aceptó su situación de expresidente y de senadores vitalicios y se aceptó eso, ¿verdad? Ahí hay un debate un poco con respecto a la implicancia que tiene el juramento, vamos a decir. Pero eso, bueno, vamos a escuchar un poco a los abogados a ver qué dicen con respecto a eso. Pero el precedente es que efectivamente tienen esos fueros. Esta cuestión que, recién me decías vos fuera del aire, que hasta que no se resuelvan las rencillas internas dentro del Partido Colorado, esta inestabilidad va a continuar y esta permanente amenaza, ¿verdad? Que no sabes si el oficialismo va a colaborar o no con la tradición de Cártez, y Cártez le da, finalmente Cártez también le dio la derecha a Marito cuando sucedió el riesgo de juicio político. Entonces, es como que si no se resuelven y si no se liman las asperezas dentro del Partido Colorado, esta situación de inestabilidad va a continuar. Aquí hay que entender que hay un sistema ya hecho, una manera de funcionar las cosas. Y aquí hay una retroalimentación permanente entre movimientos internos y otras fuerzas políticas para mantener un estado de privilegios. Eso para nosotros es, por lo menos, una posición política del Frente Guazú que siempre sostuvimos. Por lo tanto, muchas veces los aparatos institucionales, económicos, financieros, etc., la disputa en realidad es quién maneja la maquinita de hacer dinero nomás. No es eliminar la maquinita de hacer dinero, es quién queda como dueño de la maquinita de hacer dinero. Entonces, yo creo que hay que recordar en ese sentido que Mario Abdo Benítez, antes ya lo decíamos, sostuvo a mucha gente que estuvo implicada en este proceso de Darío Messer y su trabajo de lavado de dinero. Lo sostuvo a hoy y son funcionarios que siguen siendo de instituciones públicas importantes. Entonces, ¿qué es lo que podemos leer con respecto a eso? Que en realidad, si vamos a hacer una lectura política, hay que entender que se está buscando estabilizar el gobierno, pero estabilizar en el marco de sus ideas políticas y de su manejo tradicional de lo que es la maquinaria del Estado. ¿Cómo hablabas de que este episodio podía tener inclusive ribetes internacionales aún mayores? Como por ejemplo la cuestión de la elección en Israel, de que Benjamín Netanyahu perdió. Entonces, esto podría ser también una cuestión... ¿Cómo se relaciona una cosa con otra? No, lo que te dije era que el tema es que aquí regionalmente e internacionalmente se juegan muchas cosas. Nosotros creemos que somos un país chiquito y somos un país chiquito, pero los intereses que se juegan aquí son muy importantes. Yo les pido a la gente que vea el programa, que pase por la avenida Brasilia y vea la dimensión de la embajada americana. Eso es un búnker, o sea, al margen de eso. Eso te da la pauta de la importancia estratégica, geoestratégica que tiene Paraguay. Dos, la política internacional. En la política internacional, Mario Aldo Benítez fracasó internamente en su capacidad de liderazgo, en su capacidad de gestión, etc., pero respondió muy bien internacionalmente a ciertos intereses. Y en tercer lugar, una persona que se volvió muy cercana del expresidente fue el expresidente Netanyahu de Israel. Yo te decía... Claro, no, es casual que Cártez se vaya a hacer tantas inversiones ahora y que esté atrayendo tantas inversiones desde Israel, ¿verdad? Lo cual en principio no es malo, o sea, no estamos diciendo que sea mal establecer esa relación. Ahora, Netanyahu y su familia tienen causas abiertas en Israel por lavado de dinero. Dos, hay cosas que uno no se explica. O sea, a ver, dinero, parte del dinero se fue por el Líbano y después se fue a un banco de Israel. Y de ahí se va al EBG Bank de Islas Vírgenes Británicas, paraíso fiscal. Pero todavía no termina ahí. Viene a través de Citibank el dinero que se deposita de Darío Messer en cuentas aquí. Entonces la pregunta es la siguiente. Si a nivel internacional tenemos tanta presión para este tema del lavado de dinero y vos sabés que la Unión Europea y los Estados Unidos de América nos insisten mucho con ese tema por ser un país muy vulnerable al tema del lavado de dinero y sin embargo esos controles se zafaron como si nada. Como si nada. ¿Y qué pasó después? Cuando se abre la causa aquí, ¿qué pasa con el seguimiento de esos casos? La pregunta es, ¿dónde estuvo la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia de la República? ¿Qué hay, doctor, de esas personas que podrían haber estado involucradas en la supuesta estructura de lavado de dinero de la que habrían formado parte Darío Messer y Horacio Cartes eventualmente? Como por ejemplo personas que colaboraron inicialmente años atrás en la apertura de casas de bolsa y en la operación de estas empresas. Me hablabas vos, por ejemplo, que ahora surge nuevamente el caso de personas como el padre de Santiago Peña, por ejemplo, que también fue presidente en su momento de Casa de Bolsa Puente, que vos me decías en un momento que Santiago faltó a la verdad en su declaración al frente de esa comisión. ¿Por qué decís eso, doctor? Porque lo dijo el señor Fiorito, que es uno de los máximos gerentes ahora de Casa de Bolsa Puente y uno de los gestores de Casa de Bolsa Puente. Él, en su declaración, en la audiencia, él dice claramente que lo mantuvieron en ese momento de iniciar las operaciones para el caslado, él seguía siendo presidente. No lo digo yo, lo dice Fiorito, el señor Fiorito. En muchas ocasiones a vos se te preguntó esto y vos, digamos, te remitiste a la cuestión fáctica y de lo que dicen los documentos, pero si dependiese de vos, según los indicios que vos tenés, ¿hubo efectivamente una vinculación más allá de lo emocional con Darío Messer? Bueno, primero creo que hubo un conocimiento pleno de toda la situación por parte del ex presidente. Eso te podría decir con relativa solvencia, creo que te puedo decirle que él estaba en conocimiento de todo lo que ocurría, de lo que ocurrió. ¿Conocimiento e igual la complicidad o no? Y el establecimiento de esa complicidad tiene que estar documentado. Y ahí yo te quiero decir algo, y no es una cuestión de moralismo o de nada, sino que si conseguimos algún nivel de respeto, si conseguimos algún nivel de respeto con ese informe, fue porque justamente dijimos lo que podemos demostrar con documentos. Si yo comenzaba a lanzar interpretaciones, probablemente mi credibilidad iba a ser nula, te voy a decir, porque en realidad se iba a ver una... Como si lo hizo un compañero de la comisión. Así es, exactamente. Como si lo hizo un compañero que llevaba una cuestión política a la cuestión. Claro, entonces la credibilidad de una cuestión que no pasa por un asunto de, no sé, de ser súper bueno o... ¿Eso te generó a vos problemas con Rodolfo Friedman? Al momento de que vos veías que él estaba llevando ya por una cuestión política a la cuestión y que... No, porque yo le dije, lo único que te pido es que no me involucres en tu confrontación interna. Este es un problema de tu partido, ustedes atropellense, discutan, todo lo que quieran. Yo voy a hacer hablar los documentos. Por eso es que yo estuve como relator de la comisión, ¿sí? ¿Estás listo para hacer un lomito o no? Nos vamos a remangar. ¿Vos venís muy ejecutivo, senador? Sí, es que vengo de una... Venía el Senado, yo soy del Senado venido, ¿no? No, estuve en una reunión ahí... Bueno, venís muy ejecutivo. Vamos a remangarnos la camisa y vamos a ir a la plancha para hacer un lomito. Vamos a ir.